Este es el deshumecedor Respira de 20 litros, de mando digital. Está hecho para recoger 20 litros en 24 horas, para una habitación de unos 16 a 35 metros cuadrados, con una altura promedio de 2 metros y medio. Tiene una bandeja de 3 litros, en la cual puede recoger el agua. La bandeja se va a llenar más o menos 3 o 4 veces al día, dependiendo de la humedad relativa que tengamos en el ambiente. El deshumecedor, como podemos ver, tiene su mando digital acá, y aquí podemos ver la humedad relativa que en este momento tenemos en el ambiente y podemos programarlo para que pueda reaccionar ante lo mismo. ¡Suscríbete al canal!